Yo vengo de un trasfondo católico, crecí en un hogar que no éramos muy apegados a la iglesia, pero estábamos bautizados, íbamos a misa, y pues así fui creciendo hasta que llegué a la juventud, donde va uno a la universidad, y ahí encontré un ambiente muy bonito, pero yo estaba en un campo de ciencia, entonces había mucho esta tendencia de no mencionar a Dios, y eso me gustó, la verdad que me encantó a mí, pero allí en esa etapa, que todo me gustaba y todo era tan hermoso, pero tuve un quebrantamiento, tuve un quebrantamiento en donde pensé que no valía la pena vivir, y dejé de creer, no sentí que tenía el apoyo de Dios, entonces intenté contra mi vida, atenté contra mi vida, y a medias, yo digo ahora, me doy cuenta que a medias restaurada, verdad, continué mi vida, continué estudiando, continué viajando, pero que realmente no estaba enterada de la existencia viva de Dios, cuando estaba necesitada, volví a creer en Él, volví a creer y recurría siempre a Él para pedirle asistencia, pero yo no creo que yo lo alababa en ese tiempo, simplemente recurría en mi necesidad, y después vine a Estados Unidos, y ahí empecé unos estudios de posgrado, y ahí encontré entonces personas cristianas que me ayudaron a conocer un poco más de lo que Cristo nos podía dar, y lo que yo estaba llamada a hacer, apenas tenía un año retirada, apenas empezaba, estaba en las lecturas del cristianismo y la Biblia y así, disfrutando del tiempo libre, y cuando empecé a ver el Canal 38 diariamente, llegó un punto en que al final de la pandemia dije, yo creo que ya, yo creo que ya no puedo continuar con esta especie de cobardía, verdad, de no hacer el cambio, una vez que empecé en esto, me doy cuenta que uno siempre debió de haberle tenido tiempo primero para Él, y he tenido días que me he lamentado mucho de no haber encontrado a Dios desde joven, y pienso ahora que hubiera sido, qué diferencia, qué diferente hubiera sido mi vida si hubiera conocido a Dios desde joven, pero también a través del grupo de mujeres, a través del estudio de la palabra, me doy cuenta que todos tenemos un camino, y no importa qué tan temprano, qué tan tarde, lo más importante es finalmente encontrarlo, llegar a Él.